Hola, soy Coco, voy a presentaros este fantástico disco de... Tengo que volar muy lejos, no sé bien qué ocurrirá, en la distancia yo veo fuego y me quema la verdad. Sí, 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 estimats amics, he estat esperant molt i molt de temps, he patit una metaburxosa increïble. Una metaburé, sí, i ara estic aquí encantat d'estar amb vosaltres. Això, això que estem escoltant és ni més ni menys que el nou disc de metaburé, així que d'aquí a poc podreu disfrutar la casa vostra, la vostra cadena, els vostres punyeteros, ordinadors, mòbils, aquestes coses. Sí. Qué sensación, cosas oscuras se dan, una canción, se pone pimenta y sal. Qué sensación, cosas oscuras se dan, una canción, se pone pimenta y sal. No! Vuelve llegado. Vuelve llegado. Va bene. Venture! Tengo, eh? Oh no! First time, rojo. No,еро no. No, hey! Tengo... ...nels, snatchwilliar, relaxationins... ¡Suscríbete al canal!